Hoy en Nutrición Integrativa, Candidiasis Crónica, con Elisa Blázquez. Hablamos de candidiasis y solemos pensar en candidiasis vaginal, pero cándida se encuentra en la piel, en la cavidad oral, en el aparato genitourinario, en el aparato gastrointestinal, en todas nuestras mucosas, junto a una compleja microbiota. Cándida es un hongo unicelular dimórfico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede encontrar en nuestro organismo en dos formas. En forma de levadura, que vive en simbiosis con el huésped, es decir, con nosotros, o en forma de hongo filamentoso, que es cuando se comporta como un parásito patógeno. Su virulencia surge a raíz de cambios en el ecosistema microbiano. Esto suele empezar normalmente en el tubo digestivo. A esto le llamamos disbiosis intestinal. La disbiosis tiene diversos síntomas, que pueden ser digestivos, como puede ser el hinchazón, las malas digestiones, alteraciones en el tránsito intestinal, gases, y también extra digestivos de diversa índole. Por ejemplo, el hongo cándida actúa sobre los receptores estrogénicos y hormonales en general, impidiendo que las hormonas ejerzan su función. La candidiasis se asocia muchas veces a síndrome premenstrual o incluso se ha asociado a infertilidad. En muchos pacientes que acuden a la consulta por enfermedades crónicas, al estudiarles la flora, vemos que hay una disbiosis importante y un sobrecrecimiento de cándida. Cándida, por ejemplo, produce un aumento de la histamina, que esto se asocia a enfermedades dermatológicas, se asocia incluso a la migraña o se asocia también a muchas alergias. Cuando alguien va a perder peso, si le estudiamos la flora y vemos que hay un sobrecrecimiento de cándidas, tenemos que saber que nos va a costar mucho más que pierda peso. Una de las cosas que tenemos que hacer inicialmente es tratar la flora intestinal, mejorar su permeabilidad, mejorar el tubo digestivo y va a ser la pérdida mucho más eficaz. El tratamiento para la candidiasis tiene que tener, por supuesto, un plan de alimentación adaptado a la persona, además de otra serie de herramientas terapéuticas. El tratamiento no solo va a ser una dieta, una dieta simplemente no es eficaz ni tampoco un tratamiento sin la alimentación lo va a ser. En el tratamiento dietético es importante restringir al máximo los azúcares rápidos y las harinas refinadas. ¿Por qué? Porque el hongo cándida se alimenta sobre todo de azúcares. No obstante, hay muchas dietas muy muy restrictivas en azúcares, pero nosotros a lo largo de los años hemos podido comprobar que ciertos azúcares, como pueden ser los de la fruta, si los tomamos de manera moderada, son importantes. ¿Por qué? Porque si quitamos la fruta completamente, supone muchas veces una alteración del tránsito intestinal que es contraproducente. El tratamiento de la candidiasis tiene tres fases principales. En la primera se detoxifica y se trata la permeabilidad intestinal. La siguiente fase será la de eliminación y la última la de repoblación intestinal, donde se dan los probióticos, pero los probióticos deben darse siempre al final del tratamiento. En este tratamiento, además de la dieta, vamos a utilizar herramientas como suplementos ortomoleculares y algunas otras, como pueden ser la ozonoterapia, que son de gran utilidad. Como estamos viendo, el tratamiento de la candidiasis es complejo y debe tratarse de una manera global, porque no estamos hablando de un problema local, sino que suele ser un problema que afecta a nivel sistémico. ¡Suscríbete al canal!